Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Mami, déjame que te vas a cortar como la otra vez. ¿Vos qué sabés de cocinar? Me enseñaste a vos. ¿Yo? ¿Vos sabés? Que no hay un solo día. Que no piense en vos. Ni uno solo. Que no tenga nada de verte. Que no tenga nada presente. ¿Vos sabés eso, no? Claro que lo sé. No hay un solo día. Que no me pregunte. ¿Cuándo voy a dejar de pensar? ¿Cuándo se me revisa este profundo dolor? ¿Qué? Esto va a pasar. Con el tiempo va a pasar. No lo sé. Sí. No lo sé. ¿Cómo me dijiste eso? Yo ya me fui de todos los lugares. Me fui del estudio, me fui del juzgado, pero el dolor sigue. No sé. No te vayas de nuestro lugar. ¿Cómo te vas a ir? Y bueno, jurame que vas a ser feliz. Lo importante fue que nos encontramos y nos amamos. Jurame que vas a ser feliz. Que no vas a mirar atrás, que no vas a odiar. Que vas a vivir con dejar de escapar de vos mismo. Pero es que vas a vivir con tu verdad, jurame. Vos no estás. Pille. Jurámelo. Te lo juro. Tienes que ser feliz. Por mí. Por vos. Está todo bien, Dios. Solo estoy del otro lado del camino. Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Cuando caiga la tarde Cuando caiga la tarde Lo verás salir Arrastrando de casa El calor del hogar Cortará alguna flor Besará su vez Perseguirá la estera Y un cometa fugar Y en la calle Y en la calle lo verás abrir No hubo cartas de amor No hubo cartas de amor No hubo día del orgullo No le devolverás Los venenos perdidos Y cernuda lo ves suspirar Triste desde el parranaso San Sebastián San Sebastián El trago de una estrella Tantas que nunca sentí Tod stehen en la calle Ni un cometa Realmente Con Suprema Sin Fin